La Púrpura, del Negro y el Zone, Chaparro, Pizarra, Naucalpan, México. ¡Órale pues! ¡Vámonos! ¡Listo ya! Jorge, la voz de mi compadre, Solito Barraco. ¡Aquí está! Aquí está. Aquí está. ¡Todo listo ya! ¡Buenas noches! Organización en China, Naucalpan, México. Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y muy fragante. Si los capitales murieron sus manos, no tiene pesaje, es muy colombiano. Es el cafetero, no tiene dinero. Es el cafetero, va por el sendero. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, pues, a ver, ya estamos de regreso. ¡Contentos, cerezas y señores! ¡Saludar a todo el público que ya nos acompaña! Como siempre, agradecer a mi amigo del famoso chino por permitirnos una vez más regresar y hacer la música en esa noche con toda la gente de aquí de San Enchabamba, en esa noche donde repetidas ocasiones ha confiado en nosotros mi amigo en chino y de verdad, te lo que sigo, te quiero agradecer de corazón por confiar una vez más en el berraco de los sonidos en esa noche, aquí en este segmento musical damas y galleros, en esa noche. Y qué mejor, vamos a reiniciar saludando al famoso Rusito, que está presente con nosotros, le damos un saludo especial. A toda la gente que ya está presente con nosotros, para el Mocli, que también nos irá acompañando de la misma manera para el de ayer, para Joaquín y toda la banda del 6-8, un saludo especial a la gente que está bailando y gozando con nosotros en esa noche. Vamos a enviar un cordial saludo y se lo vamos a dedicar a la banda de la calzada para el mundo y el gorra se viene llegando. Les enviamos un saludo especial a toda la gente que ya está presente con nosotros en esa noche. Vamos a empezar con eso, sabroso para la gente que está presente con nosotros en esta noche. Y por supuesto, se lo queremos enviar a la gente que está presente con nosotros ya bailando y gozando en este compacto número 2. Estamos, pues, comenzando a grabar con este constructo del verraco de los sonidos en México. Vamos a reiniciar a cargo de la música del Miramar. Todo me gusta esa cumbia y se lo vamos a enviar a la gente que está bailando con nosotros. Hoy nos acompaña. Sí, señor. Mirá, amigo, el famoso Huancho y todos los marianos que ya nos acompañan desde San Cristobalito. Como siempre, el verraco de corazón. Un saludo a ellos que nos acompaña para saludar a Cristian y César Mils. Un saludo especial para mi canalito. El Nobler y Encimotaxi. Ella nos acompaña, mi Julius Doe, su incansable, claro que sí, emisario. Ella está con nosotros. Un saludo especial para mi canalito. El Escobalito, ya lo vimos por ahí. Le enviamos un saludo al famoso Niñote, la banda de Teca. Y por supuesto, a toda la banda que está presente con nosotros en este segmento. San Francisco Chimalpa para mi canal, el vaquero y el Oscar que viene entregando de parte de mi canal en chino. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a la cumbia, como dicen! ¡Vamos a bailar! ¡Qué chingoso hay en ese bajo! ¡Vamos a bailar! ¡Verraco! ¡Venga el sabor y dice! ¡Sabroso! ¡Vamos en barrio! ¡Vamos aquí! ¡Ese cabe para el famoso Camino y el Cerro! ¡Donde quiera que se te parte de mi canal en chino! ¡Esa noche! ¡O meto en latinas a Chicago y Linox! ¡Esa es! ¡Trabajo rápido es el callejón de la luz! ¡El pollo y el pollito! ¡Esa es! ¡Miguero bonito y Kevin! ¡Ellos ya pa' otras demás cancinos presenten! ¡Con la cumbia, cumbia del sol! ¡Y el horizonte se ve aclarar! ¡Y qué contentos todos están bailando! ¡¿Cómo dices?! ¡Ya cumbia en el sol! ¡Sabroso! ¡Venga el Miramar! ¡Ay, chimpanero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Señoras y señores y ameditos! ¡Una vez más! ¡Con la banda de mi canal en chino! ¡Sí, señor! ¡Que venga la cordón para bailar! ¡Ribón! ¡Para mi amiga Pau y toda su familia! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡La buenita presión! ¡Señores y señores y señores! ¡La banda sin hígado! ¡La flora es presente! ¡Ajá! ¡Cómo dice! ¡La organización! ¡Señores y señores y señores! ¡La banda de la nueve! ¡El cofín! ¡La banda de Toluca presente! ¡Cómo dice! ¡A el chimpanero! ¡Es la cumbia del sol! ¡El sol! ¡La cumbia, cumbia del sol! ¡Y el horizonte se ve aclarar! ¡Y qué contentos todos están! ¡Bailando cumbia, cumbia en el sol! ¡¿Cómo dice la cumbia? ¡Ae, chimpanero! ¡Vos a conmigo este sol! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡Ae, chimpanero! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Sabroso! ¡El internacional! ¡Sorilo Machete! ¡Ya está con nosotros! ¡Venga el cordón! ¡La voz del barrio! ¡Echale el sabroso! ¡Y Juanchito Mariano saca mis sopanitos presentes! ¡Hueva aquí! ¡La fuerza latina el estado de Isomóvil América! ¡Esta noche! ¡Ya! ¡Échale el palo! ¡Está asomando palo! ¡Ahí va! ¡Ya se apagó! ¡Ae, chimpanero! ¡Vos a conmigo este sol! ¡Echale el corrimpo para! ¡Ahí va! ¡Todos los hechos de corazón! ¡Coreanos! ¡Vos verrezos! ¡Ay! ¡Chinitrinos! ¡Sí, corazón! ¡Sos la cumbia cumbia! ¡Eresiste su jefe ruso! ¡Cóntense de aclarar! ¡Ponieto con chingano vivo! ¡Saludos pa'l ruso! ¡Cumbia cumbia en el sol! ¡Ae, chimpanero! ¡Este ya está vivo y lo hice interés! ¡Paledida del pelón! ¡Se moverá con cengonozón! ¡Combia cumbia en el sol! ¡Combia cumbia en el sol! ¡Ese cotizado al balzacate es el talemán! ¡Y sacando su pato las reyes igual! ¡Lleve contigo Gorgita Terri! ¡Famina Sanazar Ramírez! ¡Esta noche! ¡Pueba aquí! ¡Eeeh! ¡San Diego de los grandes! ¡Soluca Matinogos! ¡El Gordo y Ferrarios! ¡El Cofi! ¡Ginacio Mariano! ¡El Juancho! ¡Volos a Crisabalito! ¡Ajá! ¡Qué sabrosa cumbia, eh! ¡Con sabor a Elvira Manatelí! ¡Eeeh! ¡Vale, falta un chingo! ¡Esta en el sabor! ¡Saludos para el Chilicuí! ¡Mallito y Torchelvena! ¡Sanahuel! ¡Uno me arranco de corazón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Venga los amores! ¡Ajá! 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 Y amigas Mayrita, un saludo especial para Mayrita, sí señor Desde San Juanico, esta noche Continuamos adelante señoras y señores Haciendo música, dibujo y sabores, anoche en Afgane para México La presencia del Berraco Oye lo que te traigo Tenemos un saludo esencial para el amigo Héctor Luna, de Inocencia Latina, que yo no se acompaño Oye lo que te traigo Daniel Simo Berraco y la banda de Santa Julia Lleve el Berraco de corazón para las noches Arararara, arararara, arararara En ti yo estoy, tú en mi corazón En ti mi amor Encontré la pasión Nos veremos juntos, vivimos hoy tu cariño linda amor Bueno pues sabores, tenemos música, tenemos sabor para toda la gente que ya nos acompaña Para el show de parales de las casitas Y la banda de los ojos rojos, deseamos un saludo especial A ellos se nos acompañan, a toda la gente que está bailando Con nosotros en esta noche Vamos a poner una guaracha Una grabación que Tocábamos hace muchísimos, muchísimos años De recuerdos cuando tocábamos esas melodías Con mi compadre Lalo, sonidos son del barrio Sí señor, allá Con el año 2000 tocábamos esa bonita guaracha Y bueno pues se lo vamos a dedicar a la gente que está presente con nosotros en esta noche Agárenle a su pareja porque esta grabación tiene sentimiento, ritmo y sabor Y se lo vamos a enviar a la gente que está bailando con nosotros en esta noche Y lo hacemos de una manera sabrosa Ringo y al compás Del Berraco de los Oridos ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar esa guaracha y llamada titulada Sí, la guarachita del viandero Mejor conocido por todo el mundo La guarachita del viagra para bailar y gozar Para Mejado Giovanni ¡Sonido! ¡La clave! ¡Aquí va! Caballero Allá compra la exquisita vianda de este viandero ¿Cómo dicen? ¡Allí va! ¡Chinitinitinitin pizanita, nena! ¡Oye la guarachita, preciosa! ¡Oye! La gana de este viandero Hay malangas con la papá ¡Toni Mendoza! ¡De la huichama! ¡El bobeño de Santa Julia! ¡El bobeño de Santa Julia! Los hijos del caballero ¡El güero y el bimis André! ¿Cómo no? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡La regaño su abuerrita! ¡Vaya con sabor para el chasar y el bárbaro! ¡No le quiera que sea! ¡Sí, señor! ¡No le quiera que sea! ¡Vaya con sabor para el chasar y el bárbaro! ¡No le quiera que sea! ¡No le quiera que sea! ¡No le quiera que sea! ¡Qué recuerdos, sí, señor! ¡El chéremio de Santa Julia, los marianos, Andrés! ¡Parece cofi! ¡No le quiera que sea! ¡Mira qué sabor! ¡El gallito y los coyotes! ¡El aviso agente del hogar! ¡Una vieja y un viejito! ¡Paretonio, el tío Rocky! ¡El oriente puro de la cuba la bella! ¡El noro y la banda majonera, línea 2! Una vieja y un viejito se bañaron dentro de un pozo Una vieja y un viejito se bañaron dentro de un pozo Y la vieja le decía, ay, qué viejo tan resabroso, claro Y anda, que rita, sola, vio, a la camarilla Y anda, que rita, sola, vio, a la camarilla Mira qué recuerdos que es ahora La güerita preciosa de Pisión Jandés, Rilamasa de Luminas Y anda, que rita, sola, vio, a la camarilla Una vieja y un viejito se montaron a un jodote Una vieja y un viejito se montaron a un jodote Ya se apagó otra vez Y la vieja le decía, ay, qué te mando, vio, a la camarilla Y anda, que rita, sola, vio, a la camarilla Y anda, que rita, sola, vio, a la camarilla Y no soy jodote, sin la misma gente de la camarilla Ya aterrizaba el sonido brasileño de la crua ¡Qué buen poñato! La vieja, que rita, sola, vio, a la camarilla Que venga el concepto de cuerda, sí, señor Con sabor Señoras y señores Música compasado con el sonido de hoy Presencia, música, ritmo, sabor La presencia de la auténtica y el médico DJ La voz del barrio Como dice el perra y lupita Que la quiere y la ama El perra Mira que sabor Música Llanta, perrita ¿Cuál le falta? La violanda amarilla Llanta, perrita, sola, vio, a la camarilla Por la yuca Llanta, perrita, sola, vio, a la camarilla Llego el mapuay Llanta, perrita, sola, vio, a la camarilla Llanta, perrita, sola, vio, a la camarilla Una vieja y un viejito Mira que sabor No se estaba Una vieja y un viejito Si es el berraco de corazón La viejita le decía A alguien Que mejor es contestar ¿Cómo dice el perra Llanta, perrita, sola, vio, a la camarilla Llanta, perrita, sola, vio, a la camarilla Llanta, perrita, sola, vio, a la camarilla Y anda, perrita, sola, vio, a la camarilla La 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 Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo aquí, nunca Bueno pues hombres vamos a continuar y estamos en nuestra participación número dos de este día Por cuenta y conducto del Verranco, sí señor, para toda la gente Que nos acompañe, estamos muy contentos de regresar aquí a Isla y Chamapa Sí señor, un saludo a toda la banda que está presente con nosotros en este segmento Vamos a ponernos románticos Llegó el momento de la salsa para bailar pegadito con sentimiento y sabor En esta noche, esta bonita salsa se la queremos dedicar en especial Pero bien en especial para todos aquellos amigos que han perdido al amor de su vida O por qué no, a su novia, a su amiga, a su esposa, a su amante Sí señor, dedíquenle esta bonita grabación con el sello y la firma del Verranco de los Unidos en México Escuchen qué bonita letra de esta canción que hemos elegido Para brindárselo a ustedes, público enamorado Que nos acompañen esta noche aquí nuevamente en la Ucalpa Con mi ganar en chino en esa gran ocasión Vamos a bailar esta salsa Agárrenla a su pareja El número lo llamamos, lo titulamos Vuelve conmigo mi amor Así se llama esta salsa Y disfrutan el compás del Verranco de los Unidos Sí, para dedicarse a toda la banda que está presente bailando y gozando En este segmento musical Salsa para bailar Esto inicia sabroso y sirve suavecito con sentimiento Vuelve conmigo mi amor Verranco Como dice Vamos a la salsa Que saúl